¡Naya! ¡Alice! ¿Qué tal? ¿Cómo van vuestros dibujos? Muy bien, mami. Yo estoy dibujando un paisaje y me está quedando chulísimo porque es que coloreo muy bien. Vale, cariño, me alegro. Uy, pues es verdad, se está quedando muy bonito. ¿Y tú, Alice? ¿Qué es lo que estás pintando? Yo estoy dibujando una muñeca LOL, mami, que son mis muñecas favoritas. Uy, pues muy bonita también, cariño. Te está quedando genial. Gracias, mami. Pues, niñas, ¿cómo os gusta tanto pintar y colorear? Y además, ¿os gustan tanto las muñecas LOL? Os he comprado un set de material escolar que os va a encantar. Mirad que os lo enseño. Y aquí lo tengo. ¡Guau! Es de vuestras muñecas favoritas. ¡Ele, bele! Y además incluye más de 30 piezas. Así que vais a tener un montón de cositas para dibujar y colorear. ¡Guau, mami! ¡Es chulísimo! Toda mi vida he querido tener uno. Sí, yo también. Era mi mayor ilusión. Me alegro, niñas. Venga, pues, ¿qué os parece? Sí, lo abrimos. Y os enseño todo. ¡Sí! Mirad, niñas. Aquí en la parte de atrás de la caja nos muestra todo el contenido. ¿Habéis visto cuántas cositas? Venga, mejor las saco y las vemos bien. Mirad, niñas. Aquí tengo todo el material escolar. ¡Guau! ¡Cómo mola! Mirad, lo primero que os voy a enseñar, que a mí me ha encantado, es este estuche. Mirad, qué bonito. En tonos rosas y fucsias y con dos de las muñecas. ¡Cómo mola! Aquí podéis guardar todas las cositas para llevar a la escuela. Así que lo tendréis que compartir. ¡Guau, mami! ¡Es chelísimo! ¡Yo lo quiero! Sí, a mí también me gusta. Yo también lo quiero. No, es para mí, Alice. Que no, para mí. Niña, no os peleéis. Es para las dos, ¿vale? Ya os dije que lo podéis compartir o cada día lo lleva una. Vale, pues cada día una. Me parece bien. A mí también. Vale, perfecto. Venga, niñas. Seguimos. Y mirad lo que tengo ahora. Dos láminas de pegatinas. ¡Hala! ¡Qué bonitas! Vienen un montón de muñecas que son preciosas todas. Y además, estrellitas en esta y accesorios en esta. Y lo mejor, niñas, es que como son dos, pues no os podéis pelear. Ya tenéis una para cada una. Estas son las pegatinas que vienen en la lámina azul. Y estas, las de la lámina fucsia. Son todas preciosas, ¿verdad, niñas? No sé qué muñecas me gustan más. Pero esta de aquí y esta de aquí me encantan. Me parecen monísimas. ¡Qué guay, mami! Son chulísimas. Yo las voy a utilizar para decorar la carpeta, los libros, los cuadernos, la mochila, la habitación, la cama, la armada. Vale, 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 Naya. No, no. Mejor utilídelas por el cuaderno. Bueno, vale, mami. Sí, yo también voy a decorar el cuaderno. Me encantan. Muy bien, niñas. Venga, que os sigo enseñando más cositas. Pues lo siguiente es este cuaderno. Mirad qué guay. Con un montón de hojitas en blanco para que podáis pintar y colorear. Así que genial, ¿eh? Ya tenéis para trabajar toda la tarde. ¡Qué guay, mami! Es súper bonito. También me encanta pintar. Muy bien, Alice. Pues vas a poder hacerlo con todas estas pinturas que venían en el set. Que, como veis, vienen forradas con papel de las muñecas LOL. Todas iguales. Y tenéis cinco colores. Este rosita, fucsia, lila, este verde agua y un azulito. Venga, niñas, ¿qué os parece si las probamos para ver cómo pintan? A ver, la rosita. Muy bien. La fucsia. Un poquito más oscuro. Este es muy bonito. El lila. Muy bien también. El azulito. Y, por último, el verde. ¡Uy, qué chuli este! Me han gustado. Pero, además, el set también incluye rotuladores para pintar. Este morado con esta muñequita tan mona. Yo no me conozco los nombres, pero seguro que nuestros seguidores del canal, que a muchas les gustarán las muñecas LOL, igual sí que se las conocen. Este amarillo. El fucsia. Y, por último, el azul. Venga, voy a probarlos. El fucsia. ¡Uy, qué bonito! Además, pintan súper bien, ¿eh? Van muy ligeritos. El amarillo. También muy bien. El morado. Y el azul. Genial, niñas. Me han encantado los rotuladores. Os sigo enseñando cositas del material escolar para que llevéis a la escuela. Y tenéis este lapicero. Mirad qué bonito. Con un montón de muñequitas. Una goma en la punta para borrar. Y tenemos que afilarlo. Pero no hay problema, porque en el set también venía este afilarápiz. Y ya que lo tenemos, lo vamos a probar. Pongo esta hojita aquí para no manchar la mesa. Y ya está. Y ya por último, niñas. Tenéis esta goma de borrar. Mirad qué chuli. Y además, una pegatina sorpresa. Y hay que darle la vuelta para descubrir qué muñeca os toca. A ver, a ver... Guau, qué bonita. Yo no sé cómo se llama, que no me conozco las muñecas. ¿Qué os parece si les preguntamos a nuestros seguidores? Pues chicos, si sabéis el nombre, escribidlo en los comentarios. Qué guay, mami. Me ha encantado todo. Muchas gracias. Yo tengo ganas de ir a la escuela para estrenarlo. Me alegro, cielo. Pero si queréis podéis estrenarlo ahora. Venga, ¿qué os parece si os dejo pintando y coloreando? Y así utilizáis todo. Sí, mami. Vale, mami. Yo mejor pongo las pegatinas, que es lo que más me gusta. Vale, Nacho. Mirad, niñas, os voy a guardar el lapicero, la goma de borrar y el afilalápiz en el estuche. Así vemos cómo queda. ¡Uy, genial! Mami, mira, ya casi hemos terminado nuestro dibujo. Sí, mami. Ya solo me faltó esta pegatina y lo hemos terminado. Uy, qué bien. A ver, qué bonito. ¡Oh! Se ha quedado precioso, niñas. Me encanta. Pues ahora ya podéis pintar y colorear todo lo que queráis con vuestro nuevo set. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!